Delegados de la gobernación a través de la Secretaría de Infraestructura y Dagran, Ministerio de Transporte, INVIAS, las alcaldías del suroeste, los concesionarios, empresas de transporte, representantes del encuentro de dirigentes y de la comunidad, instalaron una mesa de monitoreo de transporte del suroeste, con el propósito de analizar las afectaciones por la ola invernal y por los trabajos que tiene adelantado Pacífico 1 con el fin de habilitar este gran corredor. Nos encontramos en un proceso de socialización con diferentes actores del suroeste, tales como gremios, transportadores, alcaldes, otras entidades gubernamentales, industriales y otros grupos de interés, con el objetivo de comentarles la necesidad de un cierre contemplado en el otro sí, número 10 del contrato de concesión, y que es necesario para ejecutar las obras del retorno 2. Este cierre se hace entre la vía que va entre Caldas y Amagá, especialmente en el sector de las Areneras después del peaje. Lo segundo es que tenemos unas vías alternas en el suroeste, que son la vía Primavera-La Pintada, Santa Fe-Bolombolo, La Tolva-Piedra Verde, Fredonia-Puente Iglesias y la vía Angelópolis-Amagá. Las intervenciones con manejo técnico complejo incluyen movimiento de tierra para estabilización de taludes, la construcción de 12 terrazas, estabilización de anclajes y concreto, obras que suponen riesgos y por lo que la concesionaria considera es obligatorio realizar los cierres prolongados. Lo tomamos con preocupación porque en este último semestre del año vamos a afrontar una de las mejores cosechas cafeteras que hemos tenido por muchos años, donde vamos a necesitar alrededor de 50.000 personas recolectoras para nuestra zona, que tienen que venir de otros departamentos a ayudarnos con este tema cafetero. Necesitamos que estas personas accedan fácilmente a nuestros municipios y además también tenemos que tener en cuenta que también tenemos que sacar nuestro producto hacia Medellín. Este cierre vial puede ocasionar un costo en fletes de un 30% más y aumento en el peaje, aumento en el consumo de gasolina, aumento en el desgaste de los carros, de las llantas, de todo. Y máxime si tenemos en cuenta que en época de cosecha siempre es época de invierno y vamos a tener cierres viales en la vía Santa Fe de Antioquia, muy probablemente en la vía que nos comunica con Venecia, el 5, Camilo C, es una vía que es de muy difícil tránsito. Es importante resaltar que todavía no hay fechas reales, ni cuántas son las horas del cierre. Eso lo está analizando la concesionaria y el gobierno nacional de acuerdo con la socialización que se viene dando con los gremios, con los transportadores, con la comunidad y con el ente gubernamental.